No se vayan. Serio sea usted. Para disfrutar de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que han vuelto para llevarlo por la más sorprendente aventura de Spielberg. Volver al futuro. Ven por Volver al futuro 1 y 2 y... La sociedad de los poetas muertos. Ve a Robin Williams interpretando su mejor papel. Su enseñanza transformó la vida de sus alumnos. Una película premiada por la academia. Sociedad de los poetas muertos. Lo emocionará hasta el borde de las lápulas. Ve a la y... Secretaria del Hombre, convivio ser mal. Secretaria del futuro. La trilogía. Oh, tienen miedo. Se sulequita y descubra el lado con amor con... Civil Sheffer en... El cielo se equivocó. Una comedia que tocará sus fibras sentimentales. El padre muere y reencarna en el novio de la hija. Disfrute los enredos de... El cielo se equivocó. Y... ¡No! 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 Incluyó en su desayuno, Frank Flakes de James, el cereal integral y delicioso. ¿Ya lo ven? Para la gente que quiere sentirse bien, Frank Flakes, integral y delicioso. Napoleón. Vuelve ahora como Robocop 2. Realmente es un ser humano. Una superproducción. En Robocop 2, la lucha contra el crimen tiene un aspecto completamente nuevo. Este próximo miércoles, tú verás, esto y más, una aventura en el futuro conmigo.